Bueno, un poco para comentarles. Hay que interpretar que el control, el mando del INTA, la gerencia del INTA, está a cargo del Consejo Directivo Nacional. Este Consejo Directivo Nacional está conformado por representantes de entidades vinculadas al agro, entidades gremiales, entidades técnicas como CREA, está Sociedad Rural, Federación Agraria, también hay representantes de universidades y, por otro lado, los gobiernos nacionales designan un presidente y vice, que son las autoridades políticas que, de alguna forma, coordinan el Consejo Directivo Nacional. En este momento están reunidos el Consejo Directivo con presidencia y vice para tratar justamente un plan que se titula de modernización del INTA y, entre otras cosas, en este plan se hace mención de reducción de personal y de la disponibilidad de algunas tierras. De alguna manera, yo quiero ser absolutamente respetuoso de las decisiones que se toman a nivel de Consejo Directivo. Nosotros, en nuestro rol, tendremos que cumplirlas. Solamente aclarar que, a nivel de estación experimental, históricamente, la estación experimental Marco Juárez es una experimental de 150 personas. Estamos incluyendo con esto a 12 agencias de extensión distribuidas en el centro sur de Córdoba. Llegamos hasta Río Cuarto, La Bulash, Huinka, Renancó, entre otras. Y les decía, históricamente, en los últimos 20 años, el promedio entre profesionales y personal de apoyo está en el orden de las 150 personas. Hoy somos 137 en la estación experimental. Y, en base a esta decisión, si sale aprobada, estarían, digamos, a merced de ser interrumpido su trabajo, seis personas que ingresaron en el año 2023 mediante concursos en consecuencia de liberación de vacantes por jubilación. O sea, que no es que el INTA, al menos yo hablo por INTA Marco Juárez, no es que el INTA aumentó su dotación, sino que se renovaron algunas de las vacantes generadas por jubilación y, obviamente, muchas otras no pudieron ser renovadas. Nosotros lo que sí podemos hablar es que nuestra cantidad de actividades es todo un desafío continuar con esta reducción importante, porque si a los 137 le descontamos 10 personas con retiro voluntario y dos personas más que se jubilan, quedamos con un grupo bastante reducido para cumplir con todo lo que veníamos haciendo. y, de alguna forma, va a ser un desafío muy grande y continuar. Y, de alguna manera, bueno, esperamos que no nos afecte esta reducción que se plantea, ¿no? Claro, pero más allá de todo lo que se va a decidir, seguramente, Guillermo, usted palpa, a nivel de su equipo, de colaboradores, de la gente que trabaja en el INTA, bueno, un momento de mucha incertidumbre están viviendo. Totalmente. Uno lo ve desde los dos lugares, desde nuestra capacidad de trabajo, cómo se resienten nuestros equipos y de los compañeros de trabajo que ponen el riesgo de ser, de alguna forma, discontinuados en su labor, que eso genera un tema familiar y toda una planificación de vida de cada uno de ellos que, obviamente, los afecta y esa es la preocupación que se está generando a nivel de todo el instituto. Claro, ya sabemos de la enorme tarea de la estación, de la experimental Marco Juárez, con la siembra directa, con lo que ha significado el laboratorio de trigo, con la actividad que han tenido en el marco de la pandemia. Le consulto, ¿peligra hoy por hoy la realización de la próxima edición de Fericerdo? Bueno, de hecho, estamos analizando cómo realizarla. Obviamente, cualquier decisión que se tome implica un replanteo de todas nuestras actividades. Nosotros queremos cumplir con nuestro sector, con el territorio, y tenemos un compromiso de mantener las actividades priorizadas. Hay que tener en cuenta que la estación experimental, como bien decías vos, tiene actividades muy diversas, y además de su historia, que ha sido muy buena para la Argentina, no solamente para la región. Actualmente tenemos líneas de trabajo muy importantes. Continuamos con los bancos activos de germoplasma de trigo y soja. Tenemos convenios con empresas de soja no GMO. Tenemos un programa de mejoramiento de trigo, que anualmente se siembran 20.000 parcelas en el campo de producción. Tenemos líneas innovadoras, como una plataforma de speed breeding, que permite generar generaciones avanzadas y reducir el proceso de mejoramiento en un par de años. Estamos trabajando en lo que es calidad, en alimentación diferencial de cerdos para generar embutidos enriquecidos con omega 3. En una plataforma de nanogeles para vacunas. Estamos trabajando en una cantidad de temas como polinización en soja. Y de alguna forma sostener todo esto, con la situación actual, se nos va a ser muy difícil. Y si nos reduce más, tendríamos que replantear qué seguimos y no seguimos. Porque, bueno, es muy difícil sostener todas estas actividades y hacerlo bien como nos gusta hacerlo a la gente de INTA. Y de alguna forma compartir todos nuestros resultados con el sector. Recordemos que la estación experimental, además de su historia, tiene una realidad de que nosotros compartimos todo lo que generamos con el sector productivo. Y, bueno, necesitamos el apoyo de todo el sector para sostener todas estas actividades. Ni más ni menos, Guillermo, porque son 70 años de historia a nivel nacional, 3 o 4 años menos en la experimental Marco Juárez. Pero aparte del reconocimiento, todo el arco productivo en la Argentina, bueno, tienen un reconocimiento internacional a través de la investigación y a través de la calidad de los trabajos, de los técnicos y de los investigadores. Una pena que esto realmente pudiera verse afectado por este plan, entre comillas, me hago cargo de lo que digo, de modernización que está intentando llevar adelante el gobierno nacional. En su persona, Guillermo, el reconocimiento para todos los técnicos, investigadores y trabajadores del INTA, y ojalá que podamos arribar a la mejor de las soluciones. Solamente un comentario, el INTA está siempre abierto al cambio, siempre abierto a corregir eventuales cosas que debemos cambiar. Esa siempre fue nuestra génesis. De alguna forma, nuestra razón de ser es el cambio, modernizarse, capacitarse, y estamos abiertos a propuestas de innovación, y de hecho, de alguna manera, creemos que estamos en ese camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!